Levante la mano arriba, levante la mano arriba, que suene en tu palma, 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 que suene en tu palma Y a su nombre, y a su nombre, ese grito de júbilo, ese grito de guerra Y cantamos, luché como soldados, a veces lloré En el campo de la batalla, sentía de fallecer, ciertamente la batalla no es fácil Tampoco es imposible, porque con Cristo, todo lo podemos Vamos a la madre Eso, que suene tu tarda a la vista, con esa vueltecita Con esa vueltecita, con esa vueltecita, con esa vueltecita Y vamos lanzando, vamos lanzando, vamos lanzando, vamos lanzando Adúlale, adúlale, adúlale Y cantamos todos una vez más este clásico, luché como soldados, a veces lloré Luché como soldados, a veces lloré Luché como soldados, a veces lloré En el campo de la batalla, sentí de fallecer En el campo de la batalla, sentí de fallecer Reclamé Reclamé en mi angustia, escuchaste mi clamor Reclamé en mi angustia, escuchaste mi clamor Viniste a mi ayuda, me tomaste en tus brazos Viniste a mi ayuda, me tomaste en tus brazos Pase lo que pase Pase lo que pase, ya tú estarás conmigo Venga lo que venga, no te dejaré Yo no soy de los que se rinden, yo no soy de los que se quedan Aunque haya fallado, el me levantará Vamos, vine, vine, vine fuerte Yo no soy de los que se rinden, yo no soy de los que se quedan Aunque haya fallado, el me levantará Yo no soy de los que se rinden, yo no soy de los que se quedan Aunque haya fallado, el me levantará Sabe, escucha esto iglesia Cuando uno se equivoca Son muchas las personas que se levantan a juzgarte Que se levantan a criticarte Que se levantan a hablar mal de ti Pero muy pocas personas que te ayudan a levantarte Que te dan la mano y te dicen Hermana, levántate Aunque caíste, levántate Recuerda que Dios no te ha mandado a juzgarla Recuerda que Dios no te ha mandado a murmurar A criticar al caído Sino a levantarlo A ayudarlo Orándolos unos por los otros Nunca juzgues Nunca murmures Hoy puedes estar en una posición de juzgarla Pero mañana puedes estar en esta posición de ser juzgado Ayuda al caído Levanta al caído Y gracias Señor Aleluya Cuando suenen tus palmas Alábales con vos Alábales con vos Alábales con vos Alábales con vos A ver dónde es el saldo saldo más A ver canten fuerte todos Luché como un soldado a veces Luché Luché En el campo de mi Sentir En el campo de mi Amor Sentir Levante su mano arriba y dile Te clamí en mi angustia Que escuchaste es mi clamor Te clamí en mi angustia Te escuchaste es mi clamor Viniste a mi ayuda Me tomaste en tus brazos Viniste a mi ayuda Me tomaste en tus brazos ¿Cuánto puede dar esta promesa al Padre? Pase lo que pase Tú estarás conmigo Venga lo que dejar No te dejaré Yo no soy de los que se rinden Yo no soy de los que se quedan Aunque haya fallado En mi levantar Yo no soy de los que se rinden Yo no soy de los que se quedan Aunque haya fallado En mi levantar No seas de los que se rinden Ni tampoco de los que se acabaran Sé de aquellos valientes que pelean su batalla Que no se dejan vencerla Por el enemigo Sino de aquellos guerreros que vencen Al mal con el bien Levántate guerrero Levántate guerrera Sigue peleando la buena De la batalla De la batalla Pase lo que pase Tú estarás conmigo Venga lo que venga No te dejaré Yo no soy de los que se rinden Yo no soy de los que se quedan Aunque haya fallado En mi levantar Yo no soy de los que se rinden Yo no soy de los que se quedan Aunque haya fallado En mi levantar ¿Cuántos creen que en este año 2020 Dios nos va a levantar? Ministros de alabanza jóvenes, líderes, pastores Dios este año va a cumplir ese propósito Que Él tiene para ti Esa promesa que Él te dio en el año 2019 Y hasta ahora tal vez no ha visto a tus ojos Con esa promesa que Dios ha hecho contigo Pero este año 2020 Esa promesa lo va a cumplir Porque cuando Dios promete algo Él lo cumple Él no se olvida